¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¡Bienvenidos a un nuevo video para ALD Productions! Hoy vamos a hablar de la DJ Mag y de su Top 100 DJs del mundo Que aunque no lo crean, es más corrupto que todas las elecciones de cada país que tú me digas Vamos a comenzar con el video de hoy, quédate porque va a estar interesante Especialmente si no conoces nada de EDM, ahora podrás conocer qué es la DJ Mag Ya estamos aquí y para contextualizar qué es la DJ Mag Tengo una pequeña definición preparada para ustedes DJ Magazine o DJ Mag es una revista británica especializada en la música electrónica y sus DJs Está dirigida a productores, aspirantes a DJs, promotores y amantes del EDM o Electronic Dance Music En general, siendo sin duda una de las revistas más extensas que fomentan el conocimiento de la escena musical del EDM en el mundo Esta revista da a conocer nada más y nada menos que entrevistas, evaluaciones de nuevo material, tecnología para DJs y temas sobre el Dance Music en general Es conocida por la votación de los mejores DJs del mundo o el Top 100 DJs of the World Obviamente esto es cada año Y se realiza desde 1997 a través de una encuesta online El actual ganador de este Top 100 DJs of the World es nada más y nada menos que... ¡David Guetta! ¡Me voy a alegrar! ¡Me voy a emocionar! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Damn! ¡Tráiganme un vaso de agua que me estoy muriendo aquí! ¡No! ¡No es emocionante que este men haya ganado la DJ Mag! ¡Que no es emocionante, coño! Ahora que ya saben qué es la DJ Mag, ahora sí vamos al punto de esta historia Es una historia y al mismo tiempo es una opinión mía sobre esta lista más corrupta que el gobierno de... No quiero hablar de política acá Les voy a contar la historia que me pasó justamente porque resulta que yo estaba tranquilamente en un día muy tranquilo Me mandaron un mensaje directo a mi Twitter que era de un artista que básicamente se llama Dimitri Vegas and Like Mike Un productor y DJ belga Resulta que este mensaje decía nada más y nada menos que lo típico que dicen en las campañas de las elecciones presidenciales de cada país en el que tú estés viendo este video Solamente que acá lo dicen más bonito en inglés y a veces a los spots para que tú puedas votar por los DJs les ponen una música muy hermosa Para que tú pienses que estás votando por la panacea y te dejes engañar Y este mensaje decía algo así como Hola chavalo, el top 100 DJs del mundo ha comenzado otra vez No olvides mostrar tu amor y tu apoyo a Dimitri Vegas and Like Mike a través del top 100 DJs of the world Recuerda votar por nosotros para que quedemos como número uno en la lista Muchas gracias, atentamente Dimitri Vegas and Like Mike Lo peor de todo es que no era el artista original Era un vot del mismo artista Y como lo sé, porque obviamente los artistas jamás te van a pedir que votes por ellos por un mensaje directo Porque si así fuera, yo podría ir y decirle a mis mejores amigos Hey, el top 100 DJs del mundo ha comenzado No olvides mostrar su apoyo y votar por el Chavo Aldo en esta lista para que quede como número uno Ya quisiera Así podría seguir mandando ese mismo mensaje directo por Twitter miles y miles y miles y miles y miles de veces Hasta que arte a mis mejores amigos y me manden a chingar Aunque no lo crean, los DJs hacen publicidad invasiva pero a lo best Y a mí no me ha tocado Simplemente una vez vi un reel en Instagram de Kashmir que decía Yo simplemente le prestaba atención a las clases de español en mi escuela Que porque el país me encanta Que yo estaba cantando en las cocinas Que disque con Alejandro Fernández y la madre Y yo jamás me imaginé llegar a esto Puras mamarrachadas ¿Por qué carajo lo haces? ¿Y por qué quedó David Guetta en esta lista como número uno? Porque fue el men que tuvo más popularidad durante todo el año Porque se la pasó haciendo mucho Future Rave Sobre explotándolo Hasta le hizo remix a una canción conocida como No, yo no sé cómo ve esa mierda Pero sí le hizo remix el men Ustedes sabrán de qué canción hablo Este men quedó ahí nada más por eso Por la popularidad que tuvo que tener Y porque pagó dinero seguramente para quedar en el lugar número uno Porque sí, hasta los lugares se pueden comprar Esto es un cochinero Cualquiera puede quedar Sin necesidad de que seas bueno o malo Simplemente pagas tu lugar O con que tengas muchos seguidores en redes sociales O sea, reconocido Con eso ya quedas en la DMAC Te aseguro que si yo fuera reconocido Y ahorita estuviera haciendo música como un Slab House Como lo hizo Tiesto con Karol G Que fue una colaboración terrible Mi punto de vista Y no es porque la huella sea latina Es porque simplemente no me gustó la canción ¿Cómo vas a hacer ese? La, 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 la Y ya En fin Esta cosa está quedando muy rara Tanto es así que hay DJs Que ya públicamente han dicho que están hasta la madre Y un caso muy particular de esos DJs Que han dicho que ya están hasta la madre de la DMAC Es un productor de Hardstyle holandés Que se llama Headhunters Que una vez dijo que ya estaba hasta la madre de la DMAC Y que cada cosa que hacía para quedar era en vano Porque simplemente nunca podía ganar ¿Por qué? Porque la lista está llena de gente corrupta Y de gente que simplemente compra su lugar Y como ese caso de ese DJ Hay muchos más DJs Que han dicho que están hasta la puta madre de la DJ Aunque hay otros obviamente que son convencieros Y que les conviene Y no han dicho nada Y hay otros DJs que pues simplemente están en la lista Pero pues no les importa mucho Como por ejemplo Caigo Caigo nunca ha hecho publicidad para que votes por él en la DMAC Y sin embargo Ya ha entrado Pero al menos no le importa Saben Es como que me da lo mismo la DMAC Mi opinión básica de la DJ MAG Es que es un cochinero de lista Y está más amañada que las elecciones presidenciales Si quieren investigar más sobre esto Porque yo simplemente di mi opinión Y no expliqué más o menos en qué se basaba esta cosa Más que en la popularidad de los artistas Que eso ya es mucho para entenderlo Hay miles de videos de YouTube Explicando qué es la DJ MAG Y si me preguntan por quién voy a votar en la DJ MAG No voy a votar por nadie Así de simple Porque probablemente los artistas por los que yo vote No vayan a quedar en buenos lugares O probablemente ni entren El conteo Obviamente sí lo voy a seguir Y probablemente vaya a hacerle una reacción a eso Porque para ver qué onda Y cómo me traumatizo Así que si quieren ese video Sobre la reacción al conteo de la DJ MAG Déjenme un like O déjenme un comentario Si no sabían qué era la DJ MAG Y qué es lo que piensan al respecto de este cochinero Y pues para la gente que no conozca de EDM Si quieren más videos de EDM Simplemente díganme Y voy a hacer videos de lo que sé Escuchen mi remix del que chille Para que pueda llegar a la lista De Million Tracklist Y sea muy popular en todos sentidos Y en un futuro yo sea reconocido Si no quieren escuchar el remix del que chille No lo escuchen Goodbye And see you soon I'll be right back Bye Without a listen I'll be right back